Muy buenas a todos, soy ServalSanz y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon HeartGold Y hoy os traigo un truco muy interesante que no tenía pensado grabar esto porque La verdad es que yo esto no lo había hecho nunca, pero tenía pensado que era de una forma distinta Si os acordáis en el capítulo anterior, estuvimos hablando con Castor, o Primo, que también se le conoce como Primo Que dije, nos da un huevo y quiero tener un huevo y tal, pero supongo que era después del gimnasio y tal Vale, yo me pensaba que te daba un huevo aleatorio y no es así, ¿vale? O sea, es como, digamos, está... es como un secreto, ¿vale? Uno de estos secretos que se consigue de una forma determinada Entonces, bueno, yo la verdad es que no tenía ni idea y no tenía... Mira, Chano, eres muy oportuno, pero no te voy a coger el teléfono Bueno, sí, porque si no va a estar sonando todo el rato Venga, ¿qué tal estás? Soy Chano, tal, 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 mira, no te voy a hacer ni caso ¿Vale? ¿Por qué estoy explicando esto? Ya digo, no tenía pensado hacer este vídeo Porque pensaba que se conseguía de otra manera Pero he estado investigando y la verdad es que es más complicado de lo que pensaba yo ¿Vale? Entonces, bueno, resulta que hay que decirle, cuando nos pregunta Unas respuestas concretas, ¿vale? Es decir, no hay que decirle, por ejemplo, lo que yo le dije Este tengo a ti, que era muy bonito y todo precioso No, hay que decirle unas respuestas concretas Y depende de tu idea Digamos algo similar... es que tampoco es similar Pero bueno, se podría asemejar a la forma de conseguir a Fibas en Pokémon Esmeralda ¿Vale? Que cambia cada idea, cada uno va a ser distinto Nunca va a ser igual, ¿vale? Entonces, para conseguirlo Tengo aquí una página ¿Vale? Que no la estáis viendo vosotros todavía Pero sí que me la voy a poner aquí en el escritorio Para cuando suba el vídeo compartirla con vosotros La tendréis en la descripción ¿Vale? Entonces, aquí Estáis viendo aquí la flechita ¿Vale? Porque necesitáis Esta página A ver, he puesto eso ahí Se ve un poquillo raro Mientras abro la página No os preocupéis, la tengo aquí ¿Vale? Entonces, en esta página Que como digo, la vais a tener abajo en la descripción O en un comentario fijado Seleccionamos aquí el juego Bueno, esto es para poner, digamos Generador de código secreto Esta página especial permite desbloquear Contenido adicional de tus juegos de Pokémon Ninguno de estos extras han sido distribuidos Oficialmente fuera de Japón Y tal, tal, tal Bueno Lo único que hay que hacer es En este caso, estamos jugando a Oro, Gergol O Plata o Soul, Silver Y seleccionamos Español En mi caso, si vosotros estáis jugando a la versión inglesa Pues ponéis inglés, evidentemente Yo estoy jugando a la versión española Española, la región PAL ¿Vale? Y mi número de entrenador es este El 41, 48, 7 ¿Cómo veis el número de entrenador? Pues el número de entrenador Lo veis Aquí En Serval En mi caso Este es el número de entrenador ¿Vale? Lo tenéis aquí 41, 48, 7 De hecho, esto creo que es Vale, sí Era la pantalla táctil Digo, no sabía si era la pantalla buena o no La tenéis aquí, ¿no? Número de ID 41, 4, 8, 7 Ese es mi caso ¿Vale? Entonces Al abrir otra vez la página La tenemos aquí de nuevo Al darle aquí Le damos a calcular Y se nos calcula ¿Vale? Y sale por aquí Por ejemplo Se desbloquean los códigos Aquí están los códigos secretos Ta, ta, ta Corazón, alma, captor Porque alón O sea, son fondos Que no se pueden conseguir De manera normal Es decir Si nosotros ahora Aquí Bueno, me lo tengo puesto A ver Si vemos el primero Le tenemos que decir primero Tumbos Gélidos Y después compañero Armadura batalla ¿Vale? Pues entonces vamos Aquí Hablamos con primo O con captor Y le decimos Bueno, nos dice Que pensamos sobre él Tal, tal, tal Y le decimos Tumbos Bueno, lo ideal Es darle al select ¿Vale? Y ponerlo así En modo ABC ¿Vale? Le decimos Tumbos Además todo esto Está desbloqueado ¿Vale? Le podemos decir todo Y el siguiente sería Gélido Le damos Creo que estaba Por aquí arriba Así Le decimos que vale Sí ¿Cómo? Es así como me ves Venga, nunca se llega A conocer a sí mismo Y el siguiente Sería compañero Aquí está Com, con, 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 con Compañero Y en leer otro Le decimos Armadura batalla Vamos hasta la R Lo bueno de esto Es que está Por orden alfabético Entonces se llega Más o menos fácil Compañero Armadura batalla Le decimos que sí Que si conoces Estas palabras Significa que no eres Alguien cualquiera Seguro que entrenas Pokémon, ¿verdad? Entonces voy a echarte Una mano De mis contactos Y voy a regalarte Este fondo Para tus cajas Y ya Pues si nos venimos aquí El PC de alguien ¿Cómo? No me acuerdo Cómo era Para cambiar La Para cambiar Lo de las cajas La verdad A ver si muevo Aquí Pokémon Caja 1 Ah, vale Sí, aquí Fondo Fondo Tenemos estos Bloqueados Creo Esto Corazón No ves Estos están como bloqueados Ciudad, desierto Sabana Montaña Volcán Nieve Cueva Playa Mar Río Cielo Centro Pokémon Máquina Cuadro Sencillo Corazón Ah, vale Será el corazón Vale Y aquí tenemos Al Hobo Que Queremos hacer Lo mismo Con el Con el De Lugia Pues lo mismo Vale Yo no voy a estar aquí Perdiendo un tiempo Con los Fondos de pantalla Con lo que sí Voy a hacer los tres Es Con los huevos Que os lo pongo aquí Como veis Tenemos tres huevos Que son de Mari De Wooper Y de Slugma Vale Entonces Lo vamos a volver a hacer En este caso Vamos a empezar Con el de Wooper Hablamos con el captador De nuevo Eh Sí Vale Pues La primera frase De Marip Sería Liviano Liviano Aquí está Y la segunda Sería Hidratación Venimos a la H Nos vamos para abajo Hidratación Le decimos que vale Y que sí Es así como bebéis Ta 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 Bueno sí Lo de siempre Y la segunda Es Casa de muñecas Le damos a la C Casa de muñecas Y la segunda Enjambre No tienen sentido Las palabras La verdad Que no tienen relación Ninguna Pero bueno Son aleatorias Y son las del código secreto Entonces De esta forma se consigue Si conoces esas palabras Significa que eres alguien cualquiera Venga Entra a Pokémon Entonces Voy a echar mano De mis contratos Y voy a regalarte este huevo Tu 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 Serval ha recibido Un huevo de Marip De Castor Vale Y podemos hacer lo mismo Con las otras Vale Le damos a la segunda Lo he cortado Porque realmente Suelo ponerle las palabras Si conoces esas palabras Seguro que no fuera de serie Nos dice exactamente lo mismo Y nos da El siguiente huevo Que es el huevo De Gupper Vale Y por último Solo nos faltaría El de Slugma Que lo voy a introducir de nuevo Para que no perdamos el tiempo Aquí viéndolo Le ponemos aquí Vida diaria Cambio de color Y Nos dice Tal 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 Lo de siempre Cuídalo bien Tal 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 Y nos da El huevo de Slugma Vale Entonces Ahora tenemos Tres huevecitos Pero tenemos aquí Y Dice Misterioso huevo De Pokémon Recibido de Castor Y bueno Pues van ahí Los tres nos dice exactamente lo mismo Y va diciendo Que que saldrá de este Entonces habrá que Abrirlos Andando y tal Vale Y bueno Pues simplemente Os quería explicar esto Porque me parece algo Bastante interesante Sobre todo También Esto sirve para Si estáis haciendo un random log Por ejemplo Si ponéis esto También os van a dar Los tres huevos Y creo Que salen Pokémon aleatorios Es decir Que tienes tres Pokémon aquí Que te pueden regalar aquí Y que puede estar interesante Ya digo que Aunque yo haya puesto Estos códigos A vosotros No os van a servir A no ser que tengáis Mi mismo ID Vale Que ya sabéis Que eso es un número aleatorio Y claro Puede ser que tú estés jugando En tu casa Esa partida Y casualmente tengas El mismo ID Entonces serán Las mismas frases Pero por lo general Siempre va a cambiar Porque el ID Va a ser distinto Entonces Yo os voy a dejar Como digo En un comentario fijado Esa página web Y simplemente Tenéis que poner El ID Que tenéis Darle a calcular Y os saldrá la frase exacta Que le tenéis que decir Así que es una muy buena opción De conseguir tres Pokémon Que tenemos por aquí Así que Ya digo Es un capítulo así Un poquito especial En el que no hemos avanzado En historia Pero me parecía bastante interesante Contar esto Para poder usarlo Así que Espero que os haya gustado Un like Que yo creo que este trabajazo Se lo merece Nos vemos en el siguiente capítulo Ya sigue continuando Con la historia Y con los tres cuevetes En el equipo Hasta luego Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Ser Balsam Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Ser Balsam Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!